Encabezando gracias a la Reina Madre desde 1624 el Consejo del Rey, Armand Jean Duplessis, Cardenal y Duque de Richelieu puso en su sitio la nobleza, demasiado inclinada a los duelos y a las rebeliones. También combatió con eficacia a los protestantes del interior y a sus aliados ingleses. Después del sitio de la Rochella, no quedó gran cosa del antiguo poderío de los protestantes franceses. Richelieu quería ahora garantizar la tranquilidad de Francia en sus fronteras. Se dispone por ello a combatir lamentablemente a la Casa Católica de los Habsburgo que gobierna por un lado las Españas y por el otro al Sacro Imperio Romano Germánico. El 10 de noviembre de 1630 en su Palacio de Luxemburgo, la Reina Madre sermonea a su hijo y lo conmina a separarse de Richelieu. Le reprocha básicamente de consentir a los protestantes, de reprimir a la nobleza y de desinteresarse del bienestar del pueblo. Richelieu entra al palacio y de rodillas defiende su causa. Luis XIII se gira sobre sus talones y se retira a Versailles, en donde posee una modesta cabaña de casa. Los cortesanos así creen en la victoria de la Reina y se inclinan ante ella. Acto seguido, el rey llama a Richelieu, le renueva su confianza en la intimidad de su palacete de casa prometiéndole no separarse jamás de él. Y cumplirá su palabra. Desde entonces Richelieu puede poner toda su inteligencia al servicio de la monarquía francesa. Un cortesano, Bautrui, conde de Serran, pronuncia la famosa frase, es el día de los engañados. Bienvenidos a nuestros videos sobre historia en el marco de las excelencias de la cultura clásica. Hoy vamos a hablar del hombre sobre cuyos hombros recayó el peso del universo en el siglo XVII. Nacido el 9 de septiembre de 1585 en París o en el Poitou, Armand Jean sueña primero conseguir la carrera de las armas, pero su familia lo fuerza a ponerse el traje talar y la cruz episcopal de la diócesis de Luzon, una de sus propiedades. En los estados generales de 1614 se apareció como diputado del Poitou. Amonestó incluso al rey Luis XII en el nombre del estamento clerical el día de la clausura. Señaló en esa ocasión, entre otros, el abuso de encargar abadías a laicos o incluso a hugonotes. Como consecuencia de ese discurso, Richelieu fue nombrado limosnero de la reina y luego en 1616 secretario de la guerra y de asuntos exteriores, cardenal en 1622 y al final primer ministro hasta 1642, año en el que falleció el 4 de diciembre. El sistema político de Richelieu se compone de tres resoluciones seguidas con constancia a lo largo de 18 años. Privar al calvinismo de una existencia amenazante. Constreñir a los grandes del reino a convertirse en humildes súbditos del rey. Y por último, realzar en perjuicio de la casa de Austria el prestigio exterior de Francia. Tal fue la tarea que emprendió el ministro. Postergar al menos una parte de estos vastos proyectos a tiempos más tranquilos habría sido entendible y excusable. Pero ejecutarlos en medio de revueltas cortesanas apoyados por los príncipes de sangre. Ejecutarlos a pesar de la debilidad del rey. A pesar de la oposición de la reina madre. De las interminables cábalas del hermano del rey, el duque de Orléans. Eso fue ciertamente la obra de un hombre superior. Un historiador suizo protestante, Sismondi, piensa que ningún hombre había hasta entonces conducido en Francia a los asuntos con una más sorprendente capacidad. Con un tan profundo conocimiento de todo lo que un hombre de estado debe saber. Y es que en Richelieu se conjugaban una voluntad poderosa e indomable para alcanzar sus fines. Una visión clara de los objetivos que se proponía y de los obstáculos que había que superar. Un dominio constante de sí mismo cuando se trataba de contenerse o de disimular. Un genio superior, en fin, para abarcar y dirigirlo todo a la vez. Pocos hombres en el mundo, dice Sismondi, pueden compararse el ingenio político. Pero Richelieu no logró hacerse amar. Aquellos incluso que le estaban más en deuda, aquellos que le demostraban la mayor devoción, no sentían por él más que temor. Y es que no estaba en su naturaleza inspirar o admitir afectos. Ni siquiera el mismo rey lo amaba y Richelieu lo sabía. Por eso, para dominar al rey, Richelieu le hacía sentir siempre cuánto le era necesario. Conociendo hasta qué punto Luis XIII era incapaz de concentrarse sostenidamente, incapaz de un trabajo así duro, de ver las cosas en su máximo contexto, Richelieu lo embarcaba exprofeso en asuntos cada vez más complicados. Porque lo que le ponía a salvo era el terror que sentía el monarca de dejar caer sobre sus propios hombros el peso del universo. Unida y pacificada en su interior, Francia entra entonces en la guerra de los 30 años contra la hegemonía de los Habsburgo, aliándose con la Suecia de Gustavo Adolfo y con los príncipes protestantes de Alemania. La guerra terminaría con los tratados de Westfalia que hizo del idioma francés la lengua diplomática. En otros campos Richelieu continuó promoviendo la colonización del Canadá francés, comenzando desde el reino de Enrique IV. Funda para ello la Compañía de los Cien Asociados, o Compañía de la Nueva Francia, que detenta el monopolio del comercio de las pieles. Por otro lado, en el plano religioso, el cardenal de Richelieu instala permanentemente la reforma del concilio de Trento en el clero francés. Así, la moralización del clero se acelera, las órdenes regulares son reformadas y se fundan seminarios, tanto en París como en las provincias. El ministro ve sus acciones en este sentido apoyadas por muchos religiosos cuya gran mayoría termina en los altares. El Padre José, San Vicente de Paul, Santa Juana de Chantal, San Juan Eudes. En 1635 funda la Academia Francesa y se vuelve su primer protector. Construye la vía de Richelieu en Turin que inspiró al Palacio de Versailles, el Palais Guayal, la Capilla de la Sorbona en donde reposan sus restos, restos que por cierto son profanados por los revolucionarios en 1793. ciudades. Muchas gracias por haber visto este video, les agradeceré mucho, le den like y lo compartan. Si les place, suscríbanse a mi blog, a mi canal de YouTube y a nuestra página en Facebook, o síganme en Twitter. Y sigamos descubriendo sobre historia en el marco de las inexhauribles y magnificencias de la cultura clásica.